Es el Día del Indio Americano y en concurrencia con esta fecha tenemos el gusto de que en la provincia del Chaco esté funcionando en estos momentos el Consejo de Participación Indígena. El Consejo de Participación Indígena es un organismo consultivo del INAI, el Instituto Nacional de Indígenas. La Nación Argentina está dividida en cuatro zonas a sus efectos, NEA, NOA, Centro y Patagonia, con representantes de las distintas etnias originarias en el país. En representación del Chaco hay un huichí, Aurelio Fabián, que forma parte de este organismo consultivo que va generando todas las políticas indigenistas que se llevan a cabo en la República. Mañana van a ser recibidos por el gobernador de la provincia en el Salón Obligado y hoy, bueno, están sesionando ya en lo que es la Casa de las Culturas en nuestra ciudad de Resistencia, que, bueno, tenemos el gusto de que estén aquí y también esta Casa de las Culturas que reconoce a las culturas de los pueblos originarios como fundantes de nuestra identidad, creo que se siente muy halagada y reconocida con esta visita.